Ya acabó, cántaselo a él Todo lo que yo te haga Amén ¿Qué dices? ¡Toma! ¿Y ahora qué te? Si tú para mí no existes Ni te quiero ni te odio Quiero bien que me comprendas Pero tú no vas a decir yo Se acabó Se acabó Porque ya me le propuse y sufrí Lo de mi miel Se quedó a mi pie Y sola vez a un día Amar el olvido y devolver De luchar contra el amor Que intenté A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Casi ¿Qué? Te estoy amando locamente Pero yo no me lo sabe A ver esos novios, esos novios Que vengan pa' acá Que vengan pa' acá Ahí le dan a bailar A bailar hasta fuerte ahí Riquita Riquita Sos ha mateado Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Riquita ¡Vámonos! 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 ¡Ajo 20 duro, niña! ¡Ajo 20 duro! ¡Ajo 20 duro, niña! ¡Ajo 20 duro! ¡Gracias!